hola hola bienvenido a mi canal nuevamente bueno como pueden ver ahí estoy haciendo colaborativo con sus nail es la pareja que me tocó para hacer estos diseños son diseños de marcas de auto voy a estar dejando el link de la página de sus nail abajo del videíto y también voy a estar dejando el enlace de el grupo de youtube que tenemos las chicas acá el facebook así que bueno vamos a estar dándole un apoyo a las chicas porque su canal siga creciendo apoyándolo así la verdad que el grupo que hicieron es muy buena idea y no sabía que había un grupo así me gusta mucho la verdad que además me encantan los desafíos que dan la verdad buenísimo es el primero que que tomé o sea que acepté hacer así que mi primera vez haciéndolo y haciéndole estos costos colaborativo bueno nada le doy un beso grande a chosnail que estuve hablando con ella la verdad buena persona gracias por todo y bueno le voy a dejar con el videíto para que ustedes vean cómo quedó el diseño no quedó muy igual pero bueno nos vemos en el próximo vídeo un beso grande que dios no me diga chao chao y bueno te opo que la verdad que no se designa para que allí lo he cantó muy bien y nomero la verdad que no se designa para que la verdad que no se designa y no hay una personas más que no llevan el diseño no quedan en el año y lo sucessivo ya está y lo suficientemente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!